veinticuatro horas, con Liz Valareso, y María Gracia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a veinticuatro horas. El gobierno reconoce que existe desorganización en puntos de vacunación y que todo se focaliza en Quito. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Tras las aglomeraciones que se registraron en el colegio Benalcázar, dicen que ya removieron al responsable que habría introducido en el estado a gente que no estaba en agenda, y eso generó caos. Empezamos con este tema. Decenas de adultos mayores esperaron bajo la lluvia, por más de seis horas para poder recibir la vacuna contra el covid diecinueve. Estas indignantes imágenes se registraron la noche de lunes en el colegio Benalcázar, uno de los puntos de vacunación ubicado en el norte de Quito. Con esto de la lluvia, que todos estábamos afuera esperando todos mojados ahí y nadie dijo nada. La viceministra de salud aseguraba que el problema respondía a que varios ciudadanos acudieron, pese a que no les correspondía hacerlo. No les correspondía de pronto este este lugar para la vacunación, pero se trasladaron desde otros cantones a este punto. Sin embargo, la mañana de este martes, el secretario de gabinete, Jorge Guátez, realizó un recorrido por ese punto. Allí reconoció que el problema es la falta de organización y la inadecuada actuación de un funcionario. Aquí con más sillas, con más carpas, puedes hacer que la gente no esté haciendo fila, número uno. Y segundo, el que el zonal de aquí de Quito había convocado trescientas personas más. Existen listados emitidos por terceros que no son parte del plan que los han ingresado a ser vacunados. El caso de la procuraduría y el día de ayer el caso de médicos que no estaban dentro de la agenda. Entonces, si usted tiene vacunas para novecientas personas, pero usted le mete trescientas personas más, tiene que buscar vacunas de algún lado. Por eso ahora, ese funcionario ya fue separado. Vea vergüenza que no sepan organizar un punto de vacunación. Aquí no podemos dejar de sancionar y de separar a la gente que no tiene el mínimo de conciencia y el mínimo de humanidad con los adultos mayores. Sin embargo, ese no fue el único problema que se registró el lunes. En el centro de exposiciones Quito también se generaron aglomeraciones. Allí decenas de personas acudieron sin turno porque temen que la cita nunca llegue. Ya van a atenderme, que ya me voy a que espere la llamada, pero nunca me llega la llamada. Hay que estar tranquilos, esperar la cita. A partir de este miércoles, las personas mayores de ochenta y cinco años que no hayan recibido todavía una cita podrán acudir durante las tardes a los centros de vacunación para ser inoculados. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Una unidad coordinadora de vacunación dirigida por un empresario apoyará al gobierno de Guillermo Lazo en la vacunación. Hoy se definirá este tema dentro del proceso de transición. Expertos están de acuerdo, pero consideran que el Ministerio de Salud no debe perder su protagonismo. con la carrera. Hablar con China y Rusia para comprar más vacunas es uno de los propósitos del gobierno de Guillermo Lazo y de su Ministerio de Salud ahora ya con cabeza visible. Esto para cumplir su promesa de vacunar a nueve millones de personas en cien días. Necesitamos más vacunas, le he dicho al presidente Xi Jinping. Igualmente he dirigido una carta al presidente de Rusia para pedir el apoyo en vacunas. Pero no fue el único anuncio del presidente electo. Lazo reveló que creará una unidad coordinadora de vacunación manejada desde la presidencia. Dirigida por un empresario ecuatoriano. Se conoce que el empresario sería Carlos Cueva de la empresa Difare, pero el anuncio formal lo hará el presidente electo en los próximos días. Expertos no muestran reparos a la creación de esta unidad, pero eso sí dicen. Hay que dejar claro que las direcciones las debe marcar el Ministerio de Salud, no el sector privado. Esta comisión me parece que debe estar alrededor de la presidencia para definir las políticas, las estrategias, pero la operación tiene que estar con las estructuras del estado. Me parece que esa comisión debe ser principalmente de gestión financiera, la autoridad sanitaria, y el protagonismo técnico científico del Ministerio de Salud. Marcelo Aguilar además revela que la academia ya ha sido convocada por el equipo del presidente electo, por lo que estarán dispuestos a ayudar. Y les recuerda que la vacunación por sí sola no eliminará la pandemia. La segunda es el sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces es necesario tener una capacidad primero de diagnóstico, hay que fortalecer al INSPI. Lo primero que hizo este gobierno es privatizar las pruebas. Estas tienen que ser una función de salud pública y las pruebas tienen que ser de carácter público para que se pueda acceder. Se espera una próxima reunión del equipo de transición para definir detalles de la unidad coordinadora del plan de vacunación que apoyará al Ministerio de Salud en conseguir la gran meta ofrecida por Guillermo Lazo. Nueve millones de vacunas en cien días, casi nueve veces más de las que el gobierno actual ha logrado en más de tres meses. Dayara Monroy, veinticuatro horas. Algunas localidades de Estados Unidos permiten que turistas extranjeros puedan recibir vacunas contra el COVID diecinueve. El consulado de Estados Unidos en Ecuador informa que la colocación de vacunas se asume como tratamiento médico, una de las consideraciones de la visa de turismo. Vacúnate América. Fue el llamado que hizo este domingo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a los ciudadanos de ese país. Y es que al término de la semana en territorio estadounidense se registra una caída en la administración diaria de vacunas. Se aplicaron dos coma ocho millones de dosis cada día, frente a las tres coma tres millones aplicadas la semana previa. En ese país, el veintiocho por ciento de la población ya ha recibido ambas dosis y un tercio, al menos una. La caída en el ritmo se debe a que cerca del cuarenta por ciento de la población tiene dudas frente a la vacunación. Desde el gobierno se emprenden campañas de comunicación para convencer a quienes no se han vacunado. Pero en el camino hay una realidad. En contraste a lo que ocurre en otros países, ahí la oferta de vacunas empieza a superar la demanda. Es por esto que cada vez son menos los controles para que incluso ciudadanos extranjeros puedan acceder a las dosis. Hubo la verde es ecuatoriano. El pasado ocho de abril se colocó una primera dosis de Pfizer. El veintinueve irá por la segunda. Ya no hay esa cantidad de filtros que te exigían en el arranque del proceso de vacunación para que tú puedas acceder a una vacuna. En este momento, si yo soy turista y voy a California, con mi visa de turista podría acceder a vacunarme gratuitamente. En efecto, en efecto. La verde cuenta que el proceso de vacunación es cada vez menos rígido en algunos estados. Y de eso da fe Jorge González, ecuatoriano de paso por Anápolis, estado de Maryland, en donde pasa sus vacaciones. Simplemente llené mi información personal, la dirección en la que estoy residiendo, el trámite lo hice hoy y ya tengo cita para mañana. De igual forma en el norte de Miami, Florida, sus autoridades han extendido incluso invitaciones a los turistas de diferentes países para recibir de forma gratuita su vacuna contra el COVID-19. Un hecho que ha sido recogido por la prensa internacional donde se empieza a acuñar el término turismo de vacunas. Según el consulado de Estados Unidos en Ecuador, no existe ninguna prohibición o sanción para aquellos turistas que viajan con este fin, puesto que la aplicación de vacunas se asume como tratamiento médico, una de las consideraciones permitidas dentro del visado de turismo. Desde ahí, sin embargo, se exhorta a los viajeros a revisar los reglamentos de cada estado antes de viajar. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Durante los primeros días de aplicación del toque de queda extendido, se logró una reducción del cincuenta y ocho por ciento de las personas que llegaron a las zonas de triaje de los hospitales del país. Sin embargo, estas medidas solo darán resultados con la responsabilidad ciudadana fuera de los horarios de restricción. Esta fue la imagen que se repitió al interior de las unidades de transporte durante las primeras horas posteriores al confinamiento. Buses llenos de gente, un distanciamiento nulo y una alarmante posibilidad de que se dé un incremento de contagios. De allí que el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, asegura que el toque de queda extendido se complementa con la corresponsabilidad y la disciplina y hace un exhorto para que se cumpla el cincuenta por ciento de aforo en las unidades, además de fortalecer el teletrabajo para evitar la movilización de la ciudadanía. Si a usted le están obligando a ir a presencial, llaman al nueve uno uno y nosotros reportamos al Ministerio de Trabajo para que vayan los inspectores. Sin embargo, las medidas tuvieron sus primeros resultados en los hospitales. Con la vigencia del toque de queda se redujo en un cincuenta y ocho por ciento la llegada de ciudadanos a las zonas de triaje. Hospitales que recibían entre dos cientos cuarenta, especialmente los centinelas, ¿no? Este fin de semana se recibieron ciento cuarenta. Mientras tanto, la Cámara de Comercio de Quito analiza las pérdidas económicas a raíz del confinamiento. Sus proyecciones apuntan a que en abril y mayo las pérdidas bordearán los mil quinientos millones de dólares. Restaurantes, hoteles, y todo lo que tenga que ver con actividades de recreación. ¿Por qué? Porque normalmente esos son los negocios que tienen el cincuenta por ciento de sus ventas enfocadas en los fines de semana. Según cifras que maneja el COE nacional, durante las tres semanas de abril se incrementó el índice de defunciones. En Pichincha, durante la última semana, se registraron setecientos setenta fallecidos, setecientos siete en la capital. Daniela Valencia, veinticuatro horas. El fiscal de Pichincha pide prisión para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, tras encontrar nuevos elementos derivados del caso de presunto peculado por la compra de pruebas para detección de COVID diecinueve. A esta hora nos enlazamos en la corte de justicia de Pichincha con Fausto Yepes para conocer los detalles. Hola Fausto, muy buenas tardes, por favor cuéntanos qué otro pedido hizo el fiscal. Gracias, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ha concluido la prueba presentada por el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, y confirmado, ha solicitado la prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por considerar que de esta investigación se derivan otras relacionadas también con su hijo, Sebastián Yunda, y otros familiares involucrados en otros supuestos actos irregulares. El fiscal Alberto Santillán también ha anunciado en este segundo día de audiencia preparatoria de juicio del caso de las pruebas para detección de COVID diecinueve, la presentación de dos testimonios anticipados de dos científicos de la UDLA, quienes corroborarían que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y sus funcionarios ya conocían que no se trataba de pruebas PCR, sino de pruebas RTLAM, contradiciendo totalmente lo que constaba en el contrato con la empresa Salumet S.A. Para esta tarde se espera también la respuesta por parte de la defensa técnica de los catorce procesados en este caso. Insistimos, de momento, Santillán ha solicitado la prisión preventiva en contra de Jorge Yunda en este caso, y se espera la decisión del juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, quien deberá decidir si llama o no a juicio a las catorce procesados, y deberá también decidir sobre el pedido de prisión preventiva para el alcalde Jorge Yunda. Hasta aquí nuestro enlace desde la Corte Provincial de Pichincha. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Fausto, y muchísimas gracias. El Ministerio de Transporte adjudicó un contrato a la empresa Hidalgo Hidalgo para la construcción del corredor vial Cumbe Cuenca Azogues Biblian. La adjudicación es cuestionada por el asambleísta electo Fernando Villavicencio. El compromiso del gobierno saliente con el nuevo llegó un poco tarde, puesto que apenas un mes antes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas adjudicó un contrato a la empresa Hidalgo Hidalgo para el diseño, financiamiento, construcción, operación, y mantenimiento vial del corredor Cumbe Cuenca Azogues Vivian. Según la resolución número cero cuarenta y dos del dos mil veintiuno, firmado el pasado dieciséis de marzo, se adjudica al oferente compañía Hidalgo Hidalgo S.A. la ejecución del proyecto que tiene por objeto delegar al sector privado bajo la modalidad de concesión, el diseño, financiamiento, construcción, operación, y mantenimiento vial del corredor Cumbe Cuenca, acceso sur a Cuenca Azogues Vivian, sustanciado a través de concurso público internacional. Una adjudicación que deberá ser revisada por el gobierno entrante, asegura el asambleista electo Fernando Villavicencio. Resulta que se guardaron este contratito de última hora, pero no con cualquier empresa, pues. Lo firman con Hidalgo Hidalgo, que podría considerarse como la Odebrecht ecuatoriana. Primero, presidente Moreno, usted no recuerda acaso que uno de los ejecutivos de Hidalgo Hidalgo están sentenciados a ocho años de cárcel por haber sido parte de una trama mafiosa del caso Arroz Verde, es decir, de haber financiado la campaña de Correa y la suya, presidente Moreno. Según los considerandos del proyecto, el pasado veintiuno de julio de dos mil veinte, el entonces ministro de transporte y obras públicas, Gabriel Martínez, resolvió declarar la viabilidad y aprobó el proyecto. El dieciocho de diciembre, la comisión técnica dejó constancia que a través de un concurso público internacional, se recibió una oferta correspondiente a la compañía Hidalgo Hidalgo. El catorce de enero de dos mil veintiuno se determinó que la oferta presentada por la compañía obtuvo una puntuación total de cien puntos sobre cien, por lo que fue convocada a la siguiente fase del concurso. El cuatro de marzo se suscribió el acta de negociación entre ambas partes. Cuatro días después, Marcelo Loor es posesionado como nuevo ministro de transporte, y un día después recibe la recomendación de la comisión técnica para adjudicar el proyecto a dicha empresa. El ahora asambleísta hace un llamado a la nueva contralora subrogante para que investigue el supuesto desvanecimiento de veintiún millones de dólares a favor de la empresa. Que la contraloría desvaneció glosas por veintiún millones de dólares para beneficiar a Hidalgo Hidalgo, porque con esas glosas Hidalgo Hidalgo no podía firmar otro contrato. Es inmoral, presidente Moreno, que usted haya firmado ese contrato. Joana Ramos, veinticuatro horas. La Fiscalía General del Estado apelará a la sentencia que a su criterio favorece a los involucrados en la trama de corrupción vinculada con la fallida construcción del hospital de Pedernales. Además, la institución denuncia que el tipo penal fue cambiado y que el monto de reparación fijado fue sustancialmente reducido. En su cuenta de Twitter, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, tildó de inconcebible a la sentencia que resolvió un tribunal de justicia en contra de ocho procesados, entre ellos una persona jurídica, a quienes Fiscalía acusó de lavado de activos, pero que finalmente fueron sentenciados por cohecho. Todos parte de una red de corrupción vinculada a la construcción del hospital de Pedernales en Manaví. Fiscalía buscaba una sentencia de entre diez y trece años de prisión, que es lo que se estipula en el Código Orgánico Integral Penal, por el delito de lavado de activos. Sin embargo, las sentencias resueltas son bastante menores. Jean Carlos Benavides, mano derecha del exasambleísta Daniel Mendoza, actualmente tras las rejas, fue sentenciado a dieciocho meses de prisión. La misma pena para Franklin Calderón, identificado como operador del exlegislador del oficialismo, señalado también por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Bahía de Caraques. Mientras José Vélez, representante del consorcio Pedernales Manaví, que ganó el concurso pese a no contar con la experiencia requerida, fue sentenciado a diez meses de prisión. Pero no solo el cambio del tipo penal o los años de sentencia dejan inconforme a la fiscalía. El tribunal también ordenó el pago de una multa de doscientos mil dólares, pese a que el monto lavado ascendería a ocho millones de dólares, por lo que la multa correspondería al duplo de esa cifra, es decir, dieciséis millones de dólares. Así lo informó la institución a través de su cuenta de Twitter. Fernando Imbaquingo, representante de las fuerzas vivas del cantón Pedernales, también reaccionó a esta decisión judicial. Nos sentimos muy dolidos como fuerzas vivas de Pedernales de saber que la sentencia dictada por los jueces no no da la solución o no ha recuperado el dinero que fue del hospital de Pedernales. La verdad es indignante saber cómo la justicia en este país está actuando. En ese cantón aún se atienden en las carpas que se instalaron de forma provisional en dos mil dieciséis tras el terremoto. Los años han pasado y en medio de escándalos por actos de corrupción y cambio de contratistas. Pedernales aún no tiene un hospital. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Estamos en regreso con más información. Según la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, la remoción de Fausto Murillo como vocal de la judicatura, se efectuó en justo ejercicio de las competencias del organismo. Almeida rechaza los señalamientos sobre presuntas injerencias políticas en el sistema de justicia. Que la remoción de Fausto Murillo como vocal de la judicatura es un hecho. Es lo que dice la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, quien aseguró que el organismo actuó en pleno uso de sus facultades. Que sí que había una remoción, señala, y que se sustentó en el pedido que hizo el Ministerio del Trabajo tras encontrar impedimentos legales. El vocal Murillo es dependiente del Consejo de la Judicatura, pero nosotros somos entidad nominadora quienes organizamos el concurso. Lo que nosotros sí tenemos es la facultad de remover según el artículo once de la ley de la LOSEP. El presidente de la Federación Nacional de Abogados, Ramiro García, discrepa. Cree que el Consejo de Participación Ciudadana está asumiendo competencias que no tiene. El llamado a hacer esto sería por la vía de un juicio político legislativo. García insiste en que además al remover a Murillo el organismo se ha ido en contra del dictamen de la Corte Constitucional, y que con eso se podría repetir lo sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana presidido por José Carlos Tuárez, donde los consejeros de mayoría, presidente incluido, fueron enjuiciados políticamente. Pero el que sea ente nominador, de ninguna manera, les hace ente sancionador, o peor todavía, con capacidad de remover o cesar a los que ellos han designado. Pero Almeida no lo cree así. El dictamen de la Corte Constitucional dice que nosotros no podemos revisar las acciones del transitorio y obviamente sus acciones extraordinarias, pero nosotros nunca hemos perdido nuestras acciones ordinarias y nuestras facultades normales que tenemos como entidad nominadora establecidas en la LOSEP. Y ante los señalamientos por presunta intromisión en el sistema de justicia que tras estas acciones se desataron en su contra. Almeida responde. La gente también dice que hay mafias enquistadas en la función judicial, pero eso no es así. No será que a través de esto se está tratando de apuntalar esa impugnación al proceso de evaluación y a través de eso impugnar lo hecho por los nuevos jueces y traer a los antiguos jueces que fueron nombrados por el correísmo. En Fiscalía aún está en curso una denuncia contra Almeida y otros tres consejeros de participación ciudadana, por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente y por usurpación de funciones. Denuncia colocada por Fausto Murillo el pasado sábado. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. A diecisiete días de que inicie un nuevo periodo en el parlamento, los asambleístas electos siguen en conversaciones entre los bloques legislativos, pero aún estos no se transforman en acuerdos. Todos buscan alcanzar la presidencia de la asamblea, pero ninguno tiene los setenta votos. Son quince las comisiones legislativas que deberán integrarse en este periodo. Los grupos políticos ya tienen en mira algunas como Pachacuti, que quiere estar en la comisión de fiscalización, biodiversidad, derechos colectivos, educación, régimen económico, y gobiernos autónomos descentralizados. El objetivo es presidir esas comisiones considerando que son comisiones que tienen que ver con el trabajo de Pachacuti, estamos hablando de agua, estamos hablando de derechos colectivos, derechos de los hermanos indígenas. Creo por su lado, tras los anuncios del envío de reformas por parte del presidente de la república electo, anhelan estar en al menos cuatro mesas legislativas. Régimen económico, desarrollo económico, y además también la de educación. Y naturalmente, pues, una participación dentro de la comisión de fiscalización. Este tema lo tienen adelantado, pero lo que aún no logra acuerdo son los nombres de las autoridades del legislativo. UNES busca la presidencia y espera la unidad del sector de la izquierda para lograrlo. UNES tiene cuarenta y nueve votos seguros, y si se une con Pachacuti y la izquierda democrática, tendrían cuarenta y cinco más. Ahí estamos representando, no es cierto, dos terceras partes de la asamblea, y esto es muy importante, y creemos que esta es la que tiene que consolidarse. Pero Pachacuti no da su brazo a torcer y mantienen sus dos precandidatos a la presidencia de la asamblea. Ya hemos logrado un primer respaldo, y aspiramos de que en este marco de de una unidad que aspiramos entre todos, tener la presidencia de la asamblea en otro legítimo derecho. Nosotros estamos apoyando a que Pachacuti pueda tener la presidencia de la asamblea, creemos que es lo ideal, pero como le había comentado, va a necesitar que que toda la asamblea nacional, que todos los asambleistas lleguemos a un consenso. El movimiento oficialista creo PCC tiene cuarenta votos y también tiene la aspiración de llegar a la presidencia del legislativo con el apoyo de la IDI de Pachacútic. De ellos, particularmente de la izquierda democrática, recibimos un apoyo frontal de una importante cantidad de figuras dentro, pues, de esta fila. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Un reto del próximo gobierno será generar confianza para el sistema de seguridad social. Los jóvenes llamados a ser los nuevos aportantes no creen en el sistema de pensiones que tiene pocos ingresos y disminuye sus reservas. Desde hace varios años se prendieron las alertas respecto a los riesgos que corre el sistema de pensiones de la seguridad social, según el experto de Actuaria, por manejos poco técnicos. Eliminar el cuarenta por ciento, manejo totalmente político, nos hemos comido las reservas. La reserva bajó de nueve mil quinientos millones a siete mil millones, y es ahora cuando se reduce cada vez más que se hace un llamado a cuidar el sistema que en Ecuador, Augusto de la Torre, define como subsidio intergeneracional. Si tú recibes beneficios muy grandes comparado con lo que aportas, son los jóvenes que están entrando al sistema los que de alguna manera están subsidiando a los de la tercera edad. Este problema recibirá el próximo presidente, a quien primero llaman a generar confianza en el sistema y también a buscar posibles soluciones. El gobierno del presidente Lazo tiene que hacer creíble el sistema en el tiempo, es decir, que los jóvenes sepan que lo que están aportando no solamente sirve para financiar a los actuales jubilados, pero una parte de lo que ellos contribuyen también les va a beneficiar. Según el Banco Mundial, lo ideal es que el sistema de pensiones por invalidez, vejez y muerte cuente con ocho afiliados cotizantes por cada jubilado, pero la realidad es que hay cinco, y para el año dos mil cuarenta se prevé que sean solo tres los afiliados por cada jubilado. Este es un problema que parte también de la pérdida de empleos en el país. Si el gobierno central no puede transferir por año más de unos mil millones de dólares al IES, para el año veintidós ya se agotarían las reservas líquidas. Anualmente el aporte de los afiliados únicamente cubre el cuarenta y nueve por ciento de lo que requiere el rol de pensiones del IES. Porque de los cuatro mil setecientos millones de dólares que que le comento que es el 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 lucro de pensiones a pagarse en el año dos mil veintiuno. Urgen al nuevo presidente a cumplir con el pago de los aportes a buscar soluciones que generen empleo y a proponer reformas que protejan a la seguridad social. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. Dos avionetas fueron halladas por miembros de la policía y de la fuerza aérea en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Las aeronaves transportaban canecas de combustible vacías, por lo que se presume que iban a ser cargadas con droga. Un ciudadano mexicano fue detenido. Fue en medio de los cañaverales, que están dentro del predio de un ingenuo azucarero situado en el cantón Milagro de la provincia del Guayas, que dos avionetas de origen extranjero fueron encontradas. La una estaba a la altura de un angosto camino improvisado, la otra entre la vegetación. El hallazgo se produjo a la madrugada de este martes como resultado de un operativo en el que participaron policías y miembros de la fuerza aérea. A la una y veintidós de la mañana se logró tener el primer contacto, porque ya tenían algunos inconvenientes terrestres, porque la acción de la policía ya había llegado. Al interior de las aeronaves no había ningún cargamento, pese a que inicialmente se comunicó que transportaban droga líquida. Cerca del lugar solo se encontraron sesenta y siete canecas de combustible, estaban escondidas en una zanja pero vacías, por lo que se presume que la intención era cargar las avionetas con alcaloide en Ecuador. Esa es la modalidad, traer una avioneta desde Centroamérica o México al Ecuador, aquí cargarla de droga, reabastecer el combustible, darle mantenimiento y nuevamente regresar a su país de origen. De hecho, las avionetas tipo Cessna tenían previsto aterrizar un poco más allá, en el cantón Marcelino Maridueña, donde ya había sido habilitado una pista clandestina, pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llegaron antes e interceptaron a varios automotores que esperaban en el lugar, pues cumplían una función específica, según detalle el director de investigaciones de la policía. Se encontraban proveyendo de la logística necesaria dos vehículos tipo camión, el uno portando una gran cantidad de racimos de plátano verde que corrían manifestar una cubierta de una actividad en este sector. Otro vehículo provisto con una gran cantidad de canecas con combustible, una camioneta que se encontraba acompañando y un cuarto vehículo tipo camioneta que iba a generar la luz necesaria para el aterrizaje. La operación dejó además un extranjero detenido, ese origen mexicano, pero aún se desconoce el rol que cumplía. Fue atrapada por uno de los oficiales de la base aérea de Tauras y posteriormente entregado a la policía. Detrás del vuelo de las aeronaves estaría una estructura narcodelictiva, un cártel mexicano. Luisa María Heredia, 24 horas.